Y con ese punto podemos decir, chicos, bienvenidos al podcast que nunca debió existir Porque nunca avisas, coño Nunca me avisas, nunca Si quieres ponlo en Twitch para que puedas escuchar a Chari Quiero llorar, nunca me avisas, nunca, ojérenme ¿Por qué nunca me avisas? Este, bueno, el día de hoy, a falta de un taco, tenemos el emperramiento automático, absoluto e inteligente y guapo ¡Ay, hola hermoso! Don't distract El amante, es el amante, Bandy Bandido, bandido Fue extra emperrado Toda la semana estuve intentando jugar mi videojuego favorito y de repente, oh, sorpresa, sorpresa La conexión de internet a cada rato se caía Así que toda la semana va Bueno, esperemos que no se bañen ese stream La dibujante de furros góticos porno, Chari Loco Hola, aquí viendo a Alex Puig y a Dante Strauss, o sea, el par de amantes bandidos Porque literalmente estos dos son amantes perdidos No es cierto, siempre lo encuentro Ah, sí, eso dicen todo el mundo, a mí no me engañan Así que, ahora ya les contaste al público que estás en tierras lejanas Ya, 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 ya he encontrado, ya le conté que se me encuentro en tierras lejanas Ahorita que estoy en la ciudad de la carnita achada, el cabrito y la pecate Y donde no hay agua, ya no te podrás bañar ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Que no hay qué? ¿Que no hay qué? Allá no hay agua Para bañarte, no Escucha, 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 escucha Qué rica agua No, de hecho, ¿dónde estamos? Ahí hay agua Donde estamos, ahí hay agua Aquí nos bañamos con nuestro sudor, dice Andy Jomba Como los gatos a la metadas A la metadas El sexo nunca sonó tan placentero No, Jari Bueno Este, a través de los tiempos Andy dice, uy, si quiero A huevo, lo entendió A través de los tiempos A huevo, lo entendió Viste, lo entendió A través de los tiempos Y a través de las diferentes épocas La cultura japonesa está expandiendo cada vez más A través de la cultura occidental A la fecha de que los animes Las caricaturas animadas japonesas Han dado un revuelo total A la industria occidental Cada vez haciéndose más famosas y populares Pero dentro de esta misma extrañeza cultural Podemos encontrar cosas bastante extrañas A lo que nosotros no habíamos normal O incluso raros para ellos El día de hoy son los animes más raros ¡Ey! ¿Ya viste que la chocolatera contestó? ¿Sí? Mándale el link O sea, hay que mandar el link Tú eres Es la amante Bandida Bandida Se coge al puto un chuloquero Seré tu héroe de amor Este De primero que voy a hablar Seco Boy ¿Conoces Seco Boy? Me suena, anónimo Oye, por cierto Hubiera sonado más Hubiera sonado más extraño Pero a la vez Interesante decir A través de la profundidad De los anales de la historia Donde Escarva Muy adentro De la psique interna Eso ya es alburbe Sin vaselina ¿Cuál es Seco Seco Boy? Ok, voy Déjenme ponerles una imagen acá Para la gente que no lo conoce Este Y para la gente Es así no me suena ¿No te suena? A ver Pon la imagen Y capaz Y así sí me acuerdo Capaz No puedo decir Un no O sí Por respuesta Dame un segundo Que tengo que editar Esta chingadera Para que la puedan ver Porque me encuentro En Monterrey Y eso me hace Completamente No, espérate Ya diles lo que sentimos Acéptalo Yo sé que eres gay de closet No es cierto Soy de ventana Que diga este Ok Esto es Seco Boys Oh Ah, la de las estatuas El anime de las estatuas Es una serie de televisión De anime japonesa Producida por Liden Films Se emitió entre el 8 de enero Y el 25 de marzo del 2016 La serie sigue a cuatro bustos De yeso grecorromanos San Giorgio San Giorgio Medici Hermes Y Mars Que forman una unidad De idols Dirigida por Miki Ishimoto Una novata Graduada de la escuela de arte Wey Yo quiero saber Yo quiero saber La que se fuman Cada vez que crean un anime Wey Porque si hay animes Que la neta Me quedo así en plan de Wow Osea no puse Joyos Porque Joyos es demasiado Predestón No es tan raro Pero ya es Lo que Lo que Doing En cabrona Joyo Que Fue la Curada de La hija De Yoda Shari Belchat Seguiré inventando Madres Por esta serie Shari ¿Qué pasó? Belchat Ya lo viste ¿Cuál Ya 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 yo estoy al pendiente De ambos chats Ahorita nos van a alcanzar El chocolatero y chocolatera Están haciendo chocolatitos Les voy a mostrar Algo de lo de Seco Boys Para que más o menos se vean Oye, Quick Dice tu amante bandido Que cuando le dará chocolate blanco Vamos a adelantar Vamos a las partes importantes No, lo que me encanta es que literalmente Son unas putas estatuas Ya más o menos vieron de qué trata este pedo Son idols, estatuas de... Todavía no nos avistábamos Y hemos hablado de más porquerías Ah, no, 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 no Pero el problema es el copyright, güey O sea, yo no tengo miedo a la censura Tengo miedo al copyright Que es diferente Güey, la gente ve One Piece en vivo Sí, pero no se me dio a el contra sí Sí, pero no se la que se le yes No se les da la censura ¿No se los Kumtなんか? A este de... Ok Ok La gente a veces lo llama San Jorge de Rida Debido a su dedicación al cristianismo Tiene la costumbre de que Si se le da la oportunidad A menudo intentará Matar a un dragón Medici es muy inteligente y de espíritu libre Le encanta el arte y a veces va demasiado lejos cuando habla de arte Es el tercer hijo de la familia Medici Una familia poderosa de la política y los negocios italianos Le gusta caminar con inspectores y artes literarias en lugar de trabajar Respetado tanto a aquellos que trabajaban duro en el campo del arte Que finalmente se convirtió en un mecenas Es amigo de Leonardo y Rafael Y le pidió que le hicieran la Mona Lisa Tomame Píntame la Mona bien lisa La Mona bien lisa Hermes Habla bien y tiene una personalidad alegre como el niño más pequeño de la familia Le gustan el aire libre y las últimas tendencias de la moda Es optimista pero bastante terco O sea, es un Osomatsu No, un Toti Toti Mars Es sencillo y serio todo lo que quiere hacer Sus emociones son más fáciles de leer que otras personas Es el dios de la guerra Roma Su símbolo es el masculino y que tiene un significado histórico Por lo que la gente suele decir que es muy masculino Es muy macho ¡Ay! ¡Qué macho! ¡Furio mío! ¡Macho menos! ¡Macho menos! No, pero ese O sea O sea La verdad Ahí creo que el potencial más desperdiciado Es de que Siendo estatuas De piedra Siendo idols Siendo idols Perdieron la oportunidad de que tocara rock Güey Recuerda esto Para que los japoneses se transformaran en los niños bonitos Tuvieron que caerles una bomba encima Esos son los coreanos Creo que sea buena idea hablar de ese tema ¡Esos son los coreanos güey! No, los coreanos se operan por cultura Ok Les voy a mostrar el siguiente Este no les voy a mostrar imagen Solamente les voy a contar de qué trata Y les voy a mostrar el video del primer capítulo ¿Por qué? ¿Por qué no nos pueden mostrar imagen? Porque no es necesario Sería más perturbador que simplemente les muestre el capítulo A ver, ¿cómo se llama el anime? Makura Nodanshi Es un anime original Que ocupa la perspectiva de primera persona De primera persona Esta representa al espectador Cada episodio incluye diferentes tipos de hombre Con diferentes interacciones con el espectador La serie está hecha para las mujeres u hombre Que buscan curar su corazón cansado Haciéndolo sentir cómodos y relajados Sin importar cómo haya sido su día El título Makura Nodanshi Se traduce a Chicos Almohada Chicos Almohada La serie tiene 12 capítulos De 5 minutos por episodio Y 12 más historias en el DVD Me suena a los chicos que lloran Como dice Dante No, aguanta, aguanta, aguanta Aquí es donde todo mundo sale perturbado A ver, a ver, a ver, a ver, muestra ¡Muestra! Dame un segundo Es difícil editar El laptop Ahí está ¿Listos? Somos unas cosas bizarras A mí me da mucha cosa esta chingadera A mí me pone muy nervioso ¿Por qué? ¿Qué puede estar tan mal? Véanlo A ver ¿Qué puede ser tan mal? Ay, yo no me quitan No, aguanta, aguanta, aguanta No puedo ponerlo pedir Ok Son almohadas ¿Qué? Adelante ¿Qué suficiente? ¿Qué suficiente? Oh Por favor ¡Masajeame a mí! Sí, sí, soy un masaje No es cierto Cada vez que te ofrezco un masaje Me matas por un tubo Ah, no, tú no ¿Quién es prohibido hacerlo? A mí y a Dante O sea, son Dos episodios Cada vez cambia de diferente hombre Que básicamente te habla de manera sexual Mientras estás en tu cama Y poniendo el anime de esta persona Que está justamente enfrente Por favor Quiero al hombre más malo De esa puta serie ¡Háblame! ¡Pégame! ¡Dame, hijo! A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuáles más hay? ¡Oh, Dios mío! Eso es como ¡Danny! ¿Quién está en serio En cambiar mejor A Puig por una almohada? No, por favor Es que se dieron bien Papuchos Ok, ya sé para qué tipo de público Está definido este tipo de cosas Shari, mientras haces una paja ¡Ay, perdón! Ok, este sí lo vas a conocer Este sí lo vas a conocer Es más conocido O sea, creo que es el más conocido de los que encontré A ver Bo, 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 Bo ¡Ay, el favorito de Dante! ¿Qué? Bo, Bo, Bo Ah, es caravísimo Irónicamente la versión Tanto en español Como en japonés Sí dan risa Pero dan más risa Las versiones en español ¿En serio? Algunas veces hace mexicanismos Y otras hacen referencias a la cultura pop Es como Coni-chan Ah, pero Coni-chan Ahorita hablamos de tema de Coni-chan Yo iba a decir que es como Pepe Toño Macías Como James Sí, es que ahí sí le dieron Les causó tanta gracia Como hablaba Pepe Toño Macías Que de plano les dejaron Que pusieran mexicanismos Súbete a mi moto No, a mí me encanta Mi parte bonita es Yo soy un bol 3 El guajolote Macías No, pero el de Bobo Bo Me encanta el ataque de De cómo volverse niño Por... No, ¿cómo se llama? Este... El ataque especial de Bobo Bo Es técnica de arte secreta del pelo nasal Sí, de hecho ahí voy Conocí en español simplemente como Ah, el anime de hecho completo se llama Bobo Bo 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 Bobo De hecho en el juego de peleas De animes Puedes utilizar este personaje para atacar Ah, me encantó pelear con ese güey Ok, en el de Jsars Ajá Conocí en español simplemente como Bobo Bo Es un manga escrito e ilustrado por Yoshio Sawai Adaptado a una serie de animación por Toei Animation Es una historia de humor absurdo A la que se añaden constantemente chistes y sátiras referencias A la cultura popular japonesa Así como multitud de juegos de palabras En el año 3000 No, no sé, 3000 algo La tierra cae bajo el dominio del malvado imperio Margarita Y el emperador bola de billar cuarto Es en serio, si es una bola de billar ¿Qué? Yo pensé que era porque estaba pelón Quien para fianza su poder decide crear un ejército de cazadores de pelo Que sigan a rapar a la gente de todo el mundo Yo creo que no se puede ni contener la risa Y al chile lo más que haga la risa son las fusiones que hacen en esa serie Ah, sí Hacen fusiones, güey Ah, sí De hecho, acá las tengo Acá las tengo Acá las tengo Y el tipo El tipo que parece como un solecito Se fusiona con Bobo Bo Y crea una fusión llamada Bobo Patch Sí De hecho, acá es la que traigo Bobo Bo Desde pequeño tuvo la especial habilidad de comunicarse con el pelo de la gente O incluso con el suyo Se ve empujado a luchar contra bola del billar cuarto Y toma el pseudónimo de El Libertador de Caballeras Con la ayuda de cada vez más personajes Igual que variopintos que él Y su ataque con los pelos de la nariz Va rotando las diferentes divisiones del ejército del malvado emperador Hasta crear un mundo en el que el pelo de la gente pueda ser libre ¿Te das cuenta que los bellos públicos también son pelo? De hecho De hecho, ¿cómo se llama? Hubo un episodio de una ancianita Que decía Bobo Bo que era su maestra Y uno de sus ataques especiales de la ancianita es Multiplicación de clones Y sale diciendo Clínica secreta de pelo nasal Una abuela Dos abuelas Y un abuelo Tres abuelas Y un abuelo ¿Dónde salió el abuelo? ¿Qué pedo? ¡Qué asco! Y si se lo sacó de los pelos el culo No, y lo chistoso es que ¿Cómo se llama? Una de las funciones más poderosas de Bobo Bo Que solo dura 40 segundos Que es Bobo Pachizuke Le dice Que tiene sus técnicas de combate en serio Toma, mis La puta ñonga O sea que nunca ha combatido en serio Es que de hecho Su técnica se llama Tiempo serio Dice golpe serio Y los personas que dicen ¿En serio? ¿Es lo mismo que Saitama? No, no es lo mismo que Saitama O sea que Bobo Bo salió antes Pero Eso quiere decir que Saitama le copió Chao, chao, chao Algo así es que le dice Ahora Ahora verán lo que Lo que es bueno ¿Quién fue en serio? Yo lo quería Yo lo quería Si fuera el escritor de Bobo Bo Haría un personaje Que tenga como un chingo de piernas de araña O sea que sea como que igual Como que la mitad del cuerpo O sea tiene la cintura para arriba Este Va completamente así Y que todo así el cuerpo abajo es una araña Pero que cuando descubren Resulta que toda esa madre era su pelo púbico Guácalas Pues así es básicamente Ok, siguiente anime Lanzamiento de Chele Lanzamiento de Chele Ataquen mis ladillas Guácalas De por sí hay un personaje ¿Cómo se llama? Hay una fusión bastante cagada de risa de Bobo Bo Con Con otro personaje pero es femenino Ajá Y cuando se fusionan se llaman Dembochan ¿Qué significa? Es mujer básicamente La fusión es femenina Ajá Enventan a un tipo con cabeza de cebolla Y el tipo le dice Yo no ataco mujeres Ah, técnicamente Tú no vas a atacar Dembochan Porque técnicamente es una mujer Le da una verguiza Y le dice Es que no cuenta Es una fusión Jajaja Bueno, ahí va La puta madre Este Él es maestro del combate de cabello nasal De la lucha absurda Y de algunas artes marciales del mismo estilo En el capítulo 22 Se descubre que al igual que cañonero Tiene 27 años Ah, sí, porque Y está bastante cagada de risa ese güey Y decir cañonero De hecho uno de sus ataques Es ataque de Ataque de ¿Cómo se llama? De cargador racimo No me acuerdo bien El chiste es que El güey llama al ejército Diciéndole Ah, sí, hola Sí, soy sir cañonero ¿Podrían atacar a esta gente Que me está molestando, por favor? Y viene el ejército A atacar a Bobo Bobo No, Bobo Güey ¿Te das cuenta Quién sí vio el anime? Sí Beauty Compañera de aventuras de Bobo Bobo Y al parecer La única persona cuerda de la serie Don Patch Un extraño Con forma de espera La que se ha comentado Dante Con espera Con pinchos Que en el fondo Es una peluca rara En play cintas técnicas Es capitán de la banda Patch Sí, se llama Don Patch Y de hecho su espada Su espada que es un puerro Ah, sí, sí Esa mamada O una cebolleta Se llama la espada de Don Patch Mátate esa Ese anime es absurdo Mega absurdo Pero me encanta Pero Lopen hizo el machingón Ah, no, sí El Lopen y está chido El Lopen y lo vale El siguiente El Lopen y te descubres cuáles fusiones luego hay Un cochan Lo más chido es que hubo un episodio donde Donde hace una referencia a Dragon Ball Aquí lo más No, no, espérate Ese es el segundo El segundo más gracioso ¿Por qué? Porque Don Patch Se mete dentro de Bobo Bo Y en vez de hacer la fusión Bobo Patch Él altera La fusión Y se crea un nuevo personaje fusionado Llamado Patch y Bobo Ah, sí Le salen como chispitas Haciendo referencia a la transformación de Super Saiyan Fase 2 Se lo maman Y hay otro Y este es el más chistoso Porque me recuerda a ti No mames Me recuerda a ti Con un toque de Shari Vete a la mierda Le dice Básicamente Bobo Bo y Tennozuke Que es un tipo Tipo gelatina ¿Por qué a nosotros dos? Ahí va Les tocó un enemigo Muy fuerte Que es como un tipo Tofu Un cabeza de tofu Y dijo Bueno, no queda de otra Modo fusión Fusión del amor No sé qué Bobo Le dice A mí No me gusta pelear Y uno de sus ataques especiales Se llama Revienta Dioses Que te da un vergaso Nojaca El tipo básicamente grita A mí no me gusta pelear Gritando todo pulmón Revienta Dioses Volando de la jeta El güey ¿En qué se parece a Puig? Es súper tierno Y a ti En rompemadres Y le dice Mira, a mí no me gusta pelear Y si resuelves Tres de mis preguntas Te daré esta chapita De la paz ¡Ay, qué mamada! Pero, ¿y si fallas? Voy a tener que destruirte Y saca un látigo ¡Oh, ok! Y en una de esas le pregunta Bueno, pregunta uno ¿Qué es lo más importante? Le dice ¡El dinero! Seguramente Ya la cagaste ¿Por qué? Porque eso lo dice después Va Le dice Este tipo solamente piensa En cosas pacifistas Así que Ah, ya sé Lo más importante para el mundo Y la vida Es el amor Bueno, sí, cierto Esa es una respuesta correcta Pero ¡Estoy completa! Y le da un verga Y dice Ah, sí ¿Y qué es lo más importante? Pues El dinero La puta ñonga Ok El siguiente Luego búscalo Que habla Tembobo Tembobo Sí, es que me recuerda mucho A Wig Pero con cabello azul Ok Siguiente anime Uko-san Uko-san Me suena Me suena A ¿Cómo se llama? El que hizo El mismo creador De Sommatsu Este La familia Tonto Ah, sí Tonto Me recuerda Es una extraña isla Viva una comunidad De cacas Hadas marrones No mames No encontré video De esa madre O sea, es demasiado viejo No encontré video Muestra la imagen No, muestra la imagen ¿Cómo puede ser Todo de cara? El mundo de caca Y esta fue la nota marrón Yo soy Dante Straub Oro mío Lo peor es que esto es para niños ¿Es en serio? Es un mundo de cacas Sí Quiero un mundo que huela a caca Donde todo apestepeo Ay, qué asco Muestra alguna imagen Un indicto de vida Ese escuincle que llevó dentro De un pedo se me salió Y un pedo caldoso Guácala Los odio Ay, qué chavo Ay, qué chavo Ay, cállense los dos Esa puta madre Ya me pegó en el hombro Como maicena Recién hecha Cremocito Cremocito chocolate Con menta Esta es una imagen de la serie Ok Muestra A ver Indicios de vida Y ahorita nos podaron Guácala No mames Se parece a los mames Shiva Sí O sea Todo en esta madre Son cacas De hecho De hecho Hay un chingo de imágenes Les voy a poner la imagen La 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 de pantalla Para que vean este pedo Ajá O sea No encontré videos Promocionando esta chingadera Pero sí un chingo De cosas de cacas No joda Qué pedo Ahí está Joder Un cosán Escríbelo en japonés Y capaz Y si lo encuentras Güey Encuentras un video En youtube Esto es un cosán No mames Mira Dante Neta Es caca Es caca Eso Parece una ceja enorme Sí Pero es caca Joder Caca En funko pop No mames Mira lo que escribieron En funko No mames Ok Siguiente anime Tiene la capacidad De darle suerte A todo No jodas Cual suerte Ni que tu cola Bueno Está el dicho Que si te cago una paloma Vas a tener suerte Todo el día Pero es como Que es contraproducente Porque es como Que no voy a tener suerte Me acaba En el día Me cago una paloma Técnicamente Con sus poderes Un cosán Espera ayudar A sus amigos Que parecen estar En una racha De mierda No me digas Es una serie Creada para los niños Hechas para que Ellas Cada uno de ellos Logre superar Diferentes retos De la vida diaria No mames Con apoyo De la caja Mamá No voy a ir a cagar Porque si no Se me va la suerte Wey Te imaginas Que vas al baño Wey O sea Te avientas Un tremendo truño Wey O sea Sacas un tremendo mojón Y agarra así Con el mojón Y de repente Dice Hola Carlos Hola Shari Soy yo Mojón Vengo aquí a ayudarte Con tus problemas Que problema Niki 8 cuartos Es más Le voy a bajar al baño No por favor Cuando pase así Lo único que me acuerdo Es de la escena Del mananero Que dice Con el nuevo Gatorade Y si vas a ser Más ecológico Por qué Porque vayas a cagar Para adentro Ese está bonito Ese está bonito Me pareció curioso A ver Déjame mostrarles Primero una imagen O gusanitos 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 marrones Gusanitos marrones Que asquerosos Es que si no Si no lo ves Como si fueran cacas Realmente no son cacas Son solamente Como unos bichitos raros Si Pero hay caca O sea Hay obviamente Es más a la imaginación De uno Si quiere Verlo como caca Como tal Pero los niños Realmente Allá en Japón Les causa Ese tipo de pendejadas Si Así que Lo que para nosotros Es raro Y hasta Asqueroso Para ellos Es gracioso ¿Y qué aprendiste Ayer en clases? Nada ¿Puedo ver el capítulo De la caca? Si hijo Ve la caca ¿Eh? ¿Qué carajo? Y el niño Perturbado En vez de eso Va al baño En 15 minutos Va a salir Un nuevo episodio De la caca Ah la de las latas La guerra De las latas Exactamente Aquí car ¿A quién le importa Cuando tu refresco Se convierte en una mujer? Vostes de refresco Antropográficos Luchan en un extraño Experimento científico Para determinar Qué tipo de contenedor Es mejor Oye Dante ¿Eso quiere decir Que te la pajarías Con una lata De coca cola? ¿Creyendo que Se va a transformar En mujer? Si la metes Te vas a quemar Te vas a Te va a astillar El pene A ver Aquí va el contexto La La organización Gubernamental De Japón Te dio cuenta Que el desarrollo De las latas Tanto de acero Como de aluminio Era algo caro Desarrollar Ambos metales Así que decidieron Hacer una competencia Amistosa O sea Matarse entre sí De ver qué tipo de lata Para los clientes Es más eficiente Y en vez de hacerlo Como un desarrollo normal Haciendo estadísticas No Agarremos unas latas Antropomórficas A que se agarren A putazo limpio Ah sí Bueno Y que descubrieron Cuál es mejor O cuál es Este Cuál es mejor No sé Pero hay como Tres personas Masturbándose Con squirt Hay una versión De Gator Y llamada Gel Para acabar De joder Te imaginas gente Luego Después de la Después del intento De campaña publicitaria De las empresas Para saber Si usar Aluminio O metal Hemos descubierto Un aumento En casos hospitalarios De gente con llagas En el pene Por intentar Metérsela A las latas Así que Lo chistoso Es cómo Cómo va el desarrollo De esas madres Porque Ahí va Para que la lata Puede cubrir vida Debe Debe literalmente Ser bebida Debe literalmente Ser bebida ¿En serio? O sea Deben abrir la lata Y ser bebidas Pero No se pueden acabar Todas las bebidas Internas ¿Por qué? Ya que Es su fuente De vida Y se acaban La lata Pues ya Las matan O sea No se crean Si What the fuck Hola Debo aclarar Que la morra Este es un 7-Up Es un 7-Up Yo digo Que es un Square Y este Muy bien En esa escena Piensa que está Alucinando Piensa que está Drogado O alucinado O de que el refresco Estaba echado a perder Por eso le está Por eso le está haciendo Ver visiones De una chica De una chica No mames Por eso Estaba ¿Qué chica es? No 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 ¿Cómo es que viste Esa perversión? Pues no más Hola Hola Taco Hola Taco Bienvenida Ahora sí La historia De un viaje De un viaje De Uber Y la persona Más random Taco Hola a todos Perdonen la tardanza Estaba en algo Incómodo Estaba cogiendo No 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 Oye Cambiando El S Ya no se ve De hecho Ya no me veo Yo Ya no se ve Dante De hecho Te ves tú En siarino ¿Qué pedo? Ah bueno Está bien Ya Me voy Porque veo Que lo que yo vi De toda la serie Completa Junto con Junto con Las versiones De las ovas No importa mucho No Quédate Dante Quédate Es que No te Es que No te No te No te No te No te Imagen de taquito En general Así rápido Es Ay rápido Pero esta se llama Monterrey Te extraño Como la lata Lo chistoso Es que Va El desarrollo Según el gobierno De Japón El desarrollo De las latas La manufacturación Y fabricación Era ¿Cómo se llama? Más caro Fabricarlas de acero Pero mantenían Más Más tiempo fría Las bebidas Mientras que El aluminio Mantenía menos tiempo Pero la manufacturación Y fabricación De las latas Era más Era más Más barata Más barata Así que técnicamente Por eso hicieron La guerra de las latas Las guerras de las latas Fue esta pendejada No mames No era mejor Hacer una encuesta Es que Es que es Japón O sea Es Japón Es como de que Oigan Este Tengo un problema Los chicos No se quieren reproducir Luego este Hmm Saquemos Saquemos imágenes De gente En ropa interior En todas las revistas Al principio Le voy Bien No te comprendan Sus putas Aquí va Aquí va la mayor Gracias a todos Dice Señor Por lo visto Tenemos una Una decaída En investigadores Y científicos No se preocupen Saquen un anime Sobre cosas científicas De hecho De ahí Saquen Producción Natal No se preocupen Saquen chicos Cachondos Oh Verga Pero Mata Mata Eso Porque no Existen No son reales Ok Les voy a hablar De el siguiente No digas que no Bueno Taco El tema Son animes raros Ah Ok 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 El siguiente Maguara Penguin El siguiente Lo puedo decir yo Y ahí Y ahí lo buscas Conforme va La marcha Va Pero Pero antes ¿Qué es Penguin? Por eso te quiero Mi güerito hermoso Si quieres Dilo después Del que voy a ¿Quieres dilo después De este va? Ah Ok Maguara Penguin Penguin Drop ¿Qué es Maguara Penguin Drop? Déjenme les pongo Una imagen De esta cosa Ajá De esta Chingadera De esta Chingadera Ok Aquí está ¿Qué carajo? Qué carajo Qué putas Ay Hermoso Es relativamente Normal La comparación De Otras cosas Que están acá Son pingüinos Una chica enferma Terminal Es poseída Y mantenida Como rehén Por un gorro De pingüino Contra pingüino ¿Qué? ¿Cómo va el pedo? Una chica enferma Terminal Es poseída Y mantenida Como rehén Por un gorro De pingüino Que la trae De vuelta De una muerte Casi segura Sus dos hermanos Deben trabajar Con tres pingüinos Más Para encontrar Un misterioso objeto El tambor pingüino A cambio De la vida De su hermana No mames Es que Me imagino Me imagino La típica escena De que Mija Te cosí Este gorrito Para cada día Y es como Gracias Abuela Mientras se muere De cáncer La pobre niña Ya sé Le están poniendo Le están poniendo El gorrito De repente El pingüino Es como que Muak 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 Y le ella como Ya no Ya no estoy enferma Pero que puta Muak 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 Viste los pingüinos De Vete a la Verge Es casi No más No más Bueno Pero ella La revivió De un vergazo Y aquí La revivieron De un vergazo No mames Son vergazos Diferentes O sea Yo intuyo Que el anime Como tal Ya en general O sea Ya la historia Como tal Fuera del principio No está tan raro Quiero pensar Que fuera del principio No está tan raro Porque suena O sea Ya después suena Como un anime normal Pero Solo esta frase Una chica enferma Terminal es poseída Y mantenida Como Ren Por un gorro De pingüino Que la trae De la vuelta De una muerte Casi segura Joder Como Como tú Como creativo De una serie O sea Llegas A imaginarte eso O sea En que momento Es como de que Es una junta creativa Y es como de que Oiga necesitamos Un nuevo anime Vamos a hacer una lluvia Ideas Todo está permitido Miren Ok Quiero que todo No déjate El mamador Que aceptó La idea Que se que 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 La idea Que aceptó La idea Que dijo Que le presentaron El papel Y dijo Si si Ya La chingada Súbanlo Miren Así Así Va a estar Quick Es el El CEO Como que CEO Como se llama El director El director De la junta Ajá Y va a decir La chica De que Necesitamos Una nada Blah Y yo Y yo Así como Empleado Pajero Le voy a dar La respuesta Es más Es más Vamos a hacerlo Más divertido Todo el mundo Tiene Vamos Vamos a jugar Un juego Vamos a ir Vamos inventando Algo Y vamos Entre los cuatro Vamos a crear Una trama De anime Tan loca Como se nos ocurra Va 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 Este Ok Este Elefantes Ajá A ver Alguien Continúe O sea Yo voy Diciendo Cada quien Va diciendo Una palabra O va diciendo Alguna Elefantes ¿Qué? Brujas Ajá Elefantes Brujos Eh O elefantes O elefantas Brujas Taco Basurero Basurero Cósmico Unos elefantes Unos elefantes Eh Brujos Ajá Este Son Este Cogidos Por un bote De basura Pero solo a partir De la medianoche Me recordaste Angel Beast Wey No déjate De eso Me recordó Cualquier Caricatura De los De los 80 90 Acerca de Animales Mutantes Diciendo 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 Es que Es lo De ahora Sí Es Entonces Elefantes Cósmicos Brujos Que se Pelean Contra Contra Un basurero Parlante Contra Un basurero Contra Un basurero Cósmico Cósmico Espacial Interdimensional Oh Dios Mío Del cual Lo único Que quiere Es conseguir Su revista Del juicio Final Y sus Lolis Usando Esa revista Usando Un póster De Taylor Lotter Estirándolo Puede acabar Con el universo Entero Ajá Mientras Se pende Un Starbucks Luego Luego Se pende No Starbucks Es la guarida Secreta De los Elefantes Oh Y ahí Tienen Café Invitado Y tienen A los Humanos De esclavos Preparándoles Cafés Oigan Que puto Tienen A los Cafés Preparándoles Humanos Ey ¿Te acuerdas Ese café Hecho Con caca De elefante? Esta vez Se ve con caca De humano No Es que mira El problema De que el café De elefante No es tan malo Porque los elefantes Comen hierba O sea No No me quiero Tomar un café Que me sepa De la caca De alguien Que comió Chilaquiles En la mañana De hecho De hecho Hay un café Que es extraído De la caca De un gato Que se llama Copilúa Y de hecho Dice Pero Veamos a lo mismo O sea Ese gato Le están dando De comer O sea Ciertos alimentos Para que el café Esté pa chido O sea Digo Yo no quiero Comer Un café Que haya sido Que haya sido Lavado Preparado Con la caca De alguien Que se come Unos tacos De Don Tifo Por ejemplo Ok Ahora Dante Ibas a compartir El anime Para que Alex Puiglo Buscara Ah Ah ok Este Este te va a hacer Este es una fusión rara Entre la de Akikan Y drama ¿Cómo se llama? Se llama Camper A ver Lo voy a Ponca A ver Lo voy a escribir ahí Camper Ahí está en Twitch Lo anotamos A Camper Es que es curioso Porque ¿Cómo se llama? Los tipos de Los tipos de clase De guerrero que son Tienen nombres en alemán Pero no es raro Oh ¿Es el de los tanques? No No Va La premisa es esta Aparentemente Unos seres cósmicos Que se encuentran Siempre en guerra Deciden De una vez por todas Acabar con su disputa Utilizando unas chicas Para Para un combate ¿Por qué siempre Tienen que ser waifus? ¿Por qué siempre Tienen que ser waifus? ¿Por qué no Atrae otra cosa? Lo que pasa Es que Una Una Uno del equipo azul No encuentra Un ¿Cómo se llama? Una chica Sino que se encuentra Con un chico ¿Y qué hacen? Ah pues La hagamos la vieja Cuando se transforma Se hace vieja No No te acuerdas El anime Oye Si No hay nada más mágico Que los Los musculosos Que Que se visten De Magical Gear Que carajo De hecho Ese mero La chica de azul Es un chico En realidad Ok Y solo se transforma Para pelear La de La de pelo rojo Es de su mismo equipo Y aún así La quiere matar Pero cuando se transforma Cuando vuelve a la normalidad Se vuelve una chica Dócil Y tranquila Mientras que Las otras dos De la izquierda La de blanco Y la de pelo negro Con blanco Son ¿Cómo se llama? Son del equipo contrario Que se intentan matar A la del equipo azul Pero Hacen una alianza Para ver Qué carajo Se está pasando Y la de La rubia Creo que rubia O castaña No sé Ahí Que chingados Depende del tono De De la luz En un principio Es un personaje Que pues Importa muy poco Es el interés amoroso Del prota Pero luego Te va a entender Que también Que también es parte De De los ¿Cómo se llama? De los mediadores Se puede decir Que Hicieron Las entidades cósmicas Se cansaron De la tregua De entre los De los Equipos Y dijeron ¿Saben qué? Vamos a mandar Un equipo blanco Y que los chinguen A su madre Dante ¿Puedo hacerte una pregunta? Dime ¿Por qué esto parece un hentai? Esto parece porno hardcore Wey Es de Es de Es de Y eso que no has visto una ova Cuando le roban Los cuerpos A chicas Y déjate de eso A Shari le gustó También el anime Porque tienen Unos peluches Que se llaman Ah si Los animales Búscalo como Camper Animalitos con entrañas Si Búscalo Animalitos con entrañas Así se llaman Los personajes Animalitos con entrañas Y de hecho No son peluches Que Son Se Los peluches De ellos A ver Sube No Eso es bobobo Aguanta Ugo No Yo casi No sé Entonces O sea Ya de por sí Para mí Los animes Son algo Raros Ah Mira Ahí están Esos animales También están En peluche Si De hecho Ese Como se llama Es gracioso Cada uno de ellos Cada uno de ellos Representa Al Al usuario Con el que están Asociados El tigre Está asociado Con la de azul El conejo negro Está asociado Con la de pelo rojo El Como se llama El perrito Orcado Con la Con la de pelo Blanco La No sé si es un gato Montez Blanco Ese animalito Está asociada Con la de La de pelo negro Y por qué Están destripados Asesinados Porque así Se llaman Los modelos Se llaman Animalitos Con entrañas Y en realidad No son peluches Son seres extraterrestres Que están como Guías Aquí están Bellos Están tiernos Están tiernos Compraría uno Cuando lo ves Más fumado está Ok El siguiente Ese si los han De conocer Bueno Se les hizo muy popular Algunos clips Evichu Ah yo adoro Evichu Ay si yo Ay Sari Yo la adoro Aquí yo me voy a quedar callado Porque Sari Les voy a poner un video Evichu Huele a castañas Guácala Ese no Panko Dilo otra vez Me voy a mover de la silla Porque Sari Me va a dejar Tordo De tanto criterio Panko Esto tienes que verlo También Chécalo En el YouTube O déjame ver Si lo puedo compartir Pantalla Igual aquí Tengo algo en el oído Si A ver De un segundo Déjame compartirles Pantalla Aquí está Perfecto Puta de madre Ya va a empezar Mucho bien Sari ¿Qué? Que ya va a empezar A tronar otra vez Ya va a empezar A tronar otra vez No Eso está bonito Si Elegimos a lo último A Connie Chan Para Para cerrar Para con broche de oro No Le traigo Otro Una sorpresa Ok Soy el pervertido Solo llevo Escuchen Escuchen La del teléfono Que llevas puesto Pues este Eres Nogachu Solo llevo Andalantal ¿En qué puedo ayudarle Chú? ¿Eres Pelusita? Estoy Cogiendo De tal Chú ¿Puedo Ayudarle El pervertido Soy toda tuya Para mí Soy toda tuya Chú Hay una escena Hay una escena que me mata De risa De Bichu Donde se supone Que ella habla De la música Y de lo feliz Que la hace Que la música Exista La pendeja Terminó rayando Los discos De su dueña Porque los lavó No mames Y la dio Con las chingadas Bueno Como hámtero Pero para adultos En lugar de vivir Con otros hámster Ebi Chú Vive siendo Ama de casa De su dueña Una recepcionista Opinida Algo de violenta Que tiene que lidiar Constantemente Con un novio Muy de poco Fiar De hecho Si Es un pinche Cabrón A ver Y El penúltimo Que traigo Porque el último Es un video Más que nada Les quiero mostrar La La magia Del mal doblaje A propósito No Fue a propósito No El Tartan a ver Pompoco Oye ¿Cuál? Pompoco ¿Por qué? Tú sí sabes Que soy bien mamón Ya lo Ya lo sentí Ay De hecho No estoy muy seguro Si esto es Esto es una película ¿No? Una película De estudio Biblia Sí Sí La de los Mapaches Esa no es rara Es diarna Solamente hay una escena Donde Se estiran los testículos ¿Qué? ¿Pero qué? Sí Se estiran los testículos ¡Rasho testicular! ¿Por qué siempre Que llega Algunos de mis papás Dicen cosas Bien raros Bien raros Taco ¿Qué tiene de raro Mapaches estirándose Los testículos? Va Va Antes de que quieras Mira Antes de que sientas raro Se supone que En esa película Antes de que sientas raro ¿Has tocado un testículo? No raro Por donde quieran Unos mapaches Estirándose Los testículos Es lo raro No es Es que no son mapaches Son tanukis Técnicamente No son mapaches No son tanukis Bueno La idea de esa película Se supone Que ellos Están tratando De aprender La Lo que se llama La transformación La transmutación Ya que ellos Tratan de evitar A toda costa De que los humanos Consuman su bosque Así que ellos Se deciden Transformar En criaturas En monstruos O en otras personas Con tal de espantar O sea La La ¿Cómo se llama? O sea El humano La transmutación Humana Sí Pero con testículos Va Lo de los testículos Te voy a decir ¿Por qué? Es porque se supone Que ellos Utilizaban Sus testículos Por leyendas Japonesas Para atacar A la gente Como kamikaze Pues es que solo tienes que explicar Que es un tanuki Chari O sea Creo que lo hablamos En alguna ocasión En los En algo de mitología No recuerdo En cuál fue El de los Las criaturas Wey Wey Hanuki Es igual A mapache Pero son diferentes tipos O sea Yo no reconozco No No son diferentes tipos Sí pero un mapache Chari Sí pero un mapache normal Que te va Que lo encuentras por la calle Con mascarita de ladrón Que se quiere robar tu basura Wey No se va a jalar los testículos Y va a estar en una tienda Con él Como un tanuki Si puede hacer Nunca has visto Un mapache Japonés ¿Verdad? Se nota que No ¿Se nota que no han visto Un mapache Jalándose los testículos? No Se nota que no han visto Un mapache Cuando está drogado No No Tampoco he visto No Pero si De hecho En las mitologías Los tanukis O los mapaches Normalmente Usaban los testículos Como tambores Este No Los usaban Como bolas De rolladoras No Pero también Los usaban como tambores Y se sentaban también en ellos Y luego hay muchas anécdotas Donde ellos ocupan los testículos Para cubrirse Para cubrirse Y hacerse diferentes disfraces De hecho Y una de las historias Que me acuerdo Que en algún momento Investigué Era una historia De un tanuki Que hizo O sea Que con sus testículos Formó una tienda Y formó un disfraz de humano O sea Básicamente Tienen huevos mágicos Bueno Son japoneses No me sorprenden Decían que los demonios Te sacaban el alma Por el trasero Que Si Los capas Los capas Te sacaban el arma Metiéndote la mano Por el culo Básicamente Pero Esa película No puede entrar En categoría rara Como tan Porque ni siquiera Utilizarán sus escrotos A su favor Shari No es raro No es raro Taco Tú que no ves anime Es raro O no Sí Cierro Cierro En lo personal El anime Más raro Que he visto Fue una película Que vi Que se llama Saben Yo creo que Por esa película No veo anime En lo personal Quedé un poquito Traumadita Vi una Que se llamaba Midori Camellia Algo así Ah Con razón Pero esa no entra En categoría anime No Si entra en anime Pero es de tipo de terror Ajá Midori La niña de las camellias Es una novela gráfica No pero es que Yo lo vi en una película Por eso Es un anime Es una película Midori La niña de las camellias Pero como tal No es anime Pero es considerada De los animes Más terroríficos Entra en la categoría De los animes Más terroríficos Con razón Si te tromó La niña de las camellias Es un anime Horrible Es tan horrible Es un asco Pero no todos los animes Es que toma consideración Que no es el creador Jamás de mi vida Había visto un anime Jamás No recuerdo el contexto De por qué llegué ahí Pero tenía yo Como 11 perros años Wey Estaba ya en la computadora De mi casa Y de repente ¿Qué es esto? Y wey Me traumé O sea Siento que en los personales Después de ver eso No puedo ver cualquier anime O sea No trago ningún anime Por eso Las animaciones Son muy diferentes Wey O sea Puedes buscar alguno Que tenga una animación Más parecida A una animación occidental O empezar como tratamiento lento Como empezar viendo Avatar La leyenda de Ank Que no es anime Pero tiene inspiración No es un anime No es un anime raro No me jodas ¿Avatar? Porque si no Entonces yo voy a meter mi mano ¿A quién se la vas a meter? A ti, pendejo Chari Tener en cuenta Tener en cuenta Que yo estoy diciendo Desde mi punto de vista De no consumir anime Vaya O sea No puedes Ponerte así Y decir con una persona Que Que Ay, eso no es anime Que no sé qué Bueno, yo en mi punto de vista En que no ve anime Fue Creo que Considerable El primer anime Que vi Que estuvo horrible Ok Bueno Yo Tengo algo que decir El pendejo de Puig Que es raro Voy a explicar Porque es raro Va Le estoy poniendo Ghost Stories Pero les voy a poner El doblaje en inglés Aquí es donde se hizo raro A los A los A los gringos Les llegó el anime Y a la hora de traducirlo Básicamente Perdieron todos los diálogos Nada más les llegó Básicamente El contexto Del capítulo O sea La sinopsis del capítulo Perdieron todos los diálogos Lo que hicieron Fue que se inventaron Completamente La historia Lo mismo que hicieron En Connie Chan Bueno Y le cambiaron la persona De todos los personajes Y lo hicieron Básicamente una parodia Y esto quedó así ¿Qué carajo? ¿Por qué está lamiendo? No puede ser Conversión homosexual Del ex Exodo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? crop shut up It says Omanujaku ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Los hicieron los ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Gracias a ese más satánico Perdóname por ese Rito ¿Qué carajo? Todo porto Mamá En la nieve, que sepas, no dicen esto, eso no lo digo, llora chile, literalmente, pero como primero los diálogos cambiaron absolutamente todo y se inventaron lo que se les pasó por los tenates. Lo gracioso es que el actor de doblaje que hace de, de este, ¿cómo se llama?, de Shrek, nos dijo en una convención que estuvo aquí en WhatsApp, cuando llegó Koni-chan aquí a México, el director le dijo, oye, esta cosa no la entiendo, ¿sabes qué?, haz lo que quieras, ¿sabes de carta blanca?, ¿Koni-chan?, ¿puedes hacer lo que quieras?, y le dice, ¿en serio?, ¿sí?, lo que sea, lo que sea, de hecho no le tiene esta chingadera, así que, ay, improvisale, lo que quieras. Es decir, estuvimos hablando otra vez en el, en entre humo y espuma, ¿no?, ¿sí?, ¿no? No, no, no me acuerdo, creo que no. Nadie se acuerda. A ver, me voy a poner entonces ya para acabar igual. Yo tengo mi propio anime raro. A ver, ¿cuál? Busca Digi-charat. Digimon. Digi-charat. A ver, le vamos a poner primero las de Koni-chan. Ok. Yo sí vi anime raro, yo sí crecí con verdaderos anime raros. Es más, tienes uno que hizo el creador de Dragon Ball y se llama Aralé. Ay, Aralé no era tan raro, Aralé no es raro. No jodas, cabrón, jugaba con popó, tú dime. Pues no es raro, güey, solamente la picaba, porque era una niña autista, probablemente. Era una niña roba autista. Una niña roba autista. ¿Qué pasa? Era un roba autista. Ahora escribe Digi-charat. Digi-charat. En español, latino. Mira, perdí mi cámara. Cuando quieres desenterrar el pasado, se vienes. Sí, a huevo. No, voy a dejar a Digi-charat, es fantástico. Y es raro. A ver, ¿puede dar una sinopsis de mientras? ¿De qué trata? Sí. Va, Digi-charat va así. Es una niña espacial que va junto con su hermanita y su compañero alienígena. Llegan a la tierra porque la cabrona se quiere volver la actriz más chingona del mundo, del universo. Pero en vez de estar en un lugar bien chingón, termina cayendo en Japón. Pero, este, se da cuenta de que no tiene money. Un güey de una tienda que le da asilo. Mientras trabaja para ellas. ¿Van de? Y la prostituta. No, de hecho, no. No, fíjate que no es pervertido. Puesto que la cabrona es una niña, güey. De hecho, los personajes son raros, güey. Solo pon el primer episodio y ve una escena. Ok. Digi-charat español-latino. ¿Van de? ¿Van de? No, sobre todo. Miren, ¿ sin cara? I mean, no. ¡Cóquila! A ver... No, no, ya... Hablando latino por un rato... Si, si, ella me llora Si, 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 esa es un episodio, es uno ¡Que coño! ¡Puedo escuchar a todos mis fans gritándome fuerte! ¡Grande de Chico! ¡Serás el hermano de sus amigos del mundo! Súper una época que fue dific... ¿Qué coño? yo veo que fue difícil creo verdad yo tengo una habitación en el segundo piso ahora que lo pienso tiene razón no tendría por qué dejarla es que se supone que son bonitos alienígenas no los güeyes son humanos yo pensé que todos tengo otra yo sí creí que crecí con animes raros cual el nombre del anime si es largo como mi pene era lo voy a anotar en el tuit se llama mágica no como arcade a benová si se supone que se trata ese anime lo que se trata es lo siguiente son dos cabrones dos niños que están en el tema de la pubertad están tratando de entender sobre la sexualidad pero mientras tratan de entender sobre la sexualidad pasan un montón de ocurrencias y mamadas ellos hacen parodia tras parodia tras parodia de otros animes es un anime viejo es de los mil güey con eso te lo dejo no hay mágica al shopping alcada benová si ok ah ya conozco no güey no está tan raro si estaba raro si estaba raro si lo llega a ver pero no está tan raro bueno 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 este pues yo creo que ya con eso ya podemos acabar por hoy porque no vamos a guardar el resto como para una ajá puedo poner esta última esta es muy rara que paso que paso taquis que dijiste algo taquis les dije que esto es más de espectador porque pues no es un tema que yo yo conozca tanto sí 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 lo sé bueno ahí está con esta te la cierro en broche de oro a ver en español se llama la jungla estaba mejor hasta que apareció joder joder damos un segundo junglo ¿cómo es? me lo dijiste siempre bien ah ya 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 desde el opening ya es raro déjame ponerles foto de esta chingadera jajajajaja yo adoro a Gu la niña de pelo rosado es Gu a mí no me engañas a mí no me engañas es Brandy y señor Bigotes pero anime no no es Brandy y señor Bigotes nada que ver literalmente es una niña que tiene adentro de ella un mundo se puede comer a la gente se puede comer barcos se puede comer un montón de cosas y la gente sigue con vida es como una ballena ¿como una ballena? sí ella puede transformarse en un arma se puede cortar el brazo no se la regenera what the fuck ella cambia su carita bonita o una cara de malvada ay yo adoro a la personaje es una mierda con el niño con el niño por eso dije es como una ballena ay 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 y pon tu que la vieja le fascina y le gusta torturar al cabrón nada más se lo ve el open no puedo poner el open incompleto por obvias razones pero no suena como un anime normal osea no no es normal es todo menos normal no es normal es todo menos normal a ver pon una escena pon una escena ¡Echo! Tiene como su cara mal y tiene su cara a huevo Pero esa es la cara normal Tiene como su cara antes de comerlo y luego... ¿Comer plátano? ¡Checate eso! ¡Checate eso! Solo ve ¿No le gusto? ¡Adelántale a esa escena! ¡Adelántala! ¡Más adelante! ¡Más, más, más! ¡Ahí! ¿No vas a comerlo? O sea, esas madres son frutas, güey Y tienen cara Y a esta vieja le encanta la tortilada a todo lo que ve ¿Ves ese pajarito? En el video Mira lo que va a ocurrir con el pobre pajarito ¡No mami! ¡No! ¡No te tocaba, pajarito! ¡No te tocaba, pajarito! ¡Yo estoy abriendo Twitter! ¿Coincidencia? ¡Yaki! ¡No lo creo! ¡Se lo comió! ¡Ya no regresa el pajarito! ¡Eso es verdad! ¡Tengo que pensar más positivamente! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Pero son algunos Yo creo que pues Al fin y a cabo Japón es Japón Si rebuscamos un poquito Vamos a encontrar un chingo de animes raros ¡Eh! ¡Jajajaja! 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 ¡Este... ¡Taco! ¿Algún anime que igual... O sea, de los que platicamos O sea, de los que escuchaste Con el que tú dirías así What the fuck Con el que más dijiste What the fuck ¿Y eso que nos tuvo cuando estábamos hablando de... ¿De Animo de Peleo Nasal? ¿De Midori? Pero si tuviera que elegir uno de los que hablamos Creo que me sorprendió mucho El de la Niña Ballena Y el de los mapaches testigulares Los mapachos en psicólogos es bueno Güey A mí cuando lo investigué Creo que el que más me llamó la atención Y el que más se me hizo horror De hecho, originalmente tengo ganas de ver Es el de Akikan El de las latas de refresco Es que tú llegaste tarde Hay un anime que es básicamente Las latas de refresco Se devuelven personas Este Y se ponen a pelear Y se tienen que pelear entre ellas para descubrir Qué es mejor, si una lata en aluminio o una lata En metal, en hierro O sea, si es en hierro o en aluminio Y todo fue una campaña de mercadotecnia Para saber cuál de las dos era mejor Y bueno ¿Tú con cuál te quedas? Con las latas Con las latas igual Con las latas waifu De hecho es gracioso Pero la lata de refresco de uva Es una loli ¿Qué carajo? Tendría que ser una loli Sí, pero Una de sus ataques especiales Es ataque de uva ácida Literalmente las uvas Que ella lanza con una resortera Son ácidas Derriten el acero Ok, supongo que con esto terminamos la noche Sí ¿Te quito alguna red donde quieres que te sigan? Voy a seguirme en Eli Robles Pino Mi Instagram Y mi Twitter Que soy Eliza HK De Hello Kitty Shari ¿Tus redes? O sea, ya los conocen, manda Ya saben, ya me visitan O en Twitter O en Twitter No, no, ya no Twitter no Twitter no Este Pues ya saben También pueden seguir Síganme en Instagram Que es la red donde estoy más activo Nada más que Básicamente es donde aviso Cada vez que estoy haciendo stream O cada vez que voy a empezar a hacer stream Este De hecho ahí está Ahí está apareciendo mis redes Es AxelLocky1996 Mi Instagram El Twitter aparece ahí Pero realmente el Twitter No lo ocupo para absolutamente nada Por cierto Ya estamos más metidos En el perfil de Dante Cuando se trata de juegos de Xbox Sí, ya estamos más metidos En el tema Taco ¿Puedes escribir en el chat Tus redes? Este Lo puedo poner después Es que ahorita ando Este En el Google Chrome Ah, ¿me las puedes enviar por Por WhatsApp Y yo las escribo? Dice Mi amor Talente Te habla tu otra Pues Fíjame Ya saben que en Twitch Ya más o menos estamos Haciendo lo que es un horario Para trabajar Para hacer esto Martes Jueves Y sábados Se supone que De todos modos Voy a ir como que Este Alternando Depende de días Pero este sábado Probablemente no haya Pero vaya a haber Probablemente el viernes O el domingo Y En YouTube Ya ahí sigue Fecha fija En YouTube se sube Lunes, miércoles Y viernes Síganme en Instagram En Instagram básicamente Meta y es donde aviso Todo Axel Lucky 1996 Oye Ya no vinieron los chocolateros Después de tronar la matraca Ya no volvieron Me están dando unos kisses En el Hershey's Para ver si Tiene un niño llamado Mitch ¿Qué carajo? Es que la chocolatera Está buscando tener Panza de Kinder Sorpresa ¿Qué tal? No ¿En serio? No Ok No solamente Estoy haciendo puro chistes Con chocolates Ok Ok banda Nos vemos Por cierto Nos vemos Ah Eh Ah este Ah ahí está Déjenme enviar Nada más las redes De Taquito Bien 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 Para cada ocasión Digo Un Para cada ocasión Y el que estoy usando ahorita La verdad me gusta O sea Si veo bastante Movimiento de la gente Aunque a ti tengo cada mamada Pero pues ya No te preocupes Literalmente estás aquí al lado De Estaba hablando en el podcast Que nunca debió existir Hablando con Shari Conmigo Tienes razón Si ya estoy aquí Por algo Bueno Perdón Chicos Gracias por acompañarnos Los quiero un chingo Nos vemos Bye 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 ¿Qué sabes? Bye